¿A quienes no les gustan las películas? Pues estoy seguro que entraste a ver este vídeo con el fin de buscar tu favorita, antes de empezar, argumento que el top no contiene mucha información ya que como estas películas saldrán mínimo dentro de un año pues no hay mucho de que hablar, así que aquí les van, 10 de las películas más esperadas para el 2015. Número 10. El episodio séptimo de la Star Wars, además de tener en su elenco y una trama todavía desconocida para los cinéfilos, ya es uno de los estrenos más esperados. Esta película, que será dirigida por J.J. Abrams, se verá también en el 2015. Número 9. Para junio del 2015 está previsto el estreno de Terminator 5, la más reciente entrega de la saga que será protagonizada por Arnold Schwarzenegger. Número 8. También confirmada en la Comic Con. En el 2015 llegará la película de otro héroe de los Vengadores el Hombre Hormiga, que sería interpretado por Bradley Cooper. Número 7. Para los amantes de los videojuegos, como yo, estará disponible desde el 2015 la adaptación al cine de Assassin's Creed. Todavía no se saben mayores detalles de la trama, pero se ha voceado a Michael Fassbender para el rol de Desmond Miles. Número 6. Y los superhéroes continuarán llegando al cine en el 2015. Los cuatro fantásticos volverán a la pantalla en marzo de ese año, aunque todavía no se sabe si estarán todas sus estrellas. Número 5. La última parte de la saga de los Juegos del Hambre, llegaría al cine en noviembre del 2015. El éxito de este taquillazo juvenil está asegurado con sus populares protagonistas Jennifer Laurence, Hoshu Cherson y Liam Enswert. Número 4. La cinta animada Kung Fu Panda también volverá a las salas en el 2015. Su tercera parte volverá a tener las voces de Angelina Jolie y Jack Black. Número 3. La quinta entrega de Piratas del Caribe se estrenaría en julio del 2015. Sí, nuevamente, con Hone Midep. Número 2. En la Comic Con de este año se reveló que la nueva entrega de los Vengadores llevará por nombre de Avengers Age of Ultron. Y que tendrá en su elenco a todas sus estrellas Robert Downey, J.R., Chris Hemsworth, Scarlett Johansson, etc. Esta también es para el 2015. Y por último, una gran película que fue muy taquillera. Número 1. La esperada secuela de Avatar, la monumental película de James Cameron, se estrenará en el 2015. Están confirmadas las actuaciones de sus protagonistas Sam Wartington y Zoe Saldana. Si el vídeo te gustó, te invito a que te suscribas a mi canal, eso me ayudaría demasiado para seguir haciendo este tipo de vídeos. Yo soy Debo y Player hasta la siguiente.